Y hoy en De Frente con Sabrina Bacal está Juan Carlos Monterrey, él es especialista en cambio climático, director de Geoversity, además ha sido nominado al Premio Genio Ambiental Alrededor del Mundo. Bienvenido a De Frente con Sabrina. Muchísimas gracias Sabrina, para mí es un placer acompañarte y gracias a la familia TVN por la oportunidad. Primero démosle a nuestros televidentes la pregunta de la semana, que es, ¿debería declararse una moratoria minera? Opine al hashtag De Frente Sabrina. Juan Carlos, empezamos De Frente hablando de la discusión del contrato minero que ha sido suspendida en la Asamblea. Usted tuvo la oportunidad como ambientalista de leer ese contrato, ¿cuáles fueron las cosas que más le llamaron la atención? Mira, Sabrina, vamos a empezar por las partes que no están relacionadas con el medio ambiente. Y las partes que para mí eran muy preocupantes tienen que ver con el hecho de que por medio de este contrato, básicamente se estaba montando un nuevo país dentro de nuestro país. Se le estaba dando la facultad a esta empresa minera para que ellos hicieran lo que les diera la gana dentro del territorio que se les estaba brindando en esta concesión. Eso para mí, para el grupo de defensores ambientales y para todos los panameños es inaceptable. Nosotros tuvimos una lucha de décadas, de casi medio siglo para poder tener soberanía en este país y me parece increíble que nuestros líderes están poniendo en juego la soberanía que logramos y están dando a esta empresa por medio de este contrato un espacio para que ellos hagan lo que les dé la gana. Primeramente, ese es un particular. Por otro lado, el hecho de que también se bloqueaba o se ponían barreras para cualquier tipo de supervisión ambiental. Es decir, no se podían hacer sobrevuelos, se tenían que solicitar permisos anticipados para siquiera hacer inspecciones. Y cuando tomamos en cuenta que ya esta empresa tiene más de 150 incidentes de incumplimiento ambiental reportados por la Autoridad Ambiental Nacional, a mí me parece supremamente inconcebible que siquiera se les considere idóneos para continuar con este tipo de explotación. Y ahora, llegando directamente también a los impactos ambientales, nosotros tenemos que entender que la consigna que tiene el movimiento en contra de este contrato minera, de que el oro de Panamá es verde, es la realidad. El oro de Panamá es verde. La biodiversidad que tiene Panamá, la riqueza natural que tiene Panamá, es nuestro verdadero activo y es el activo que nosotros tenemos que explotar para desarrollarnos de una manera justa y una manera consona con la crisis climática que nosotros estamos enfrentando. Entonces, para repasar, por medio de este contrato, le estábamos dando la oportunidad a una empresa de que creara otro país dentro de nuestro propio país. Le estábamos dando la facultad de que pusieran barreras para cualquier tipo de supervisión. Y aparte, estamos poniendo en juego la riqueza natural de Panamá. Pero además de eso, también se le daba la facultad a esta empresa para que hiciera expropiación de tierras, no solamente privadas, sino que también públicas. Entonces, me parece un buen paso el hecho de que el debate se haya suspendido, pero también me parece un paso muy blando. Porque lo que exige la población panameña, lo que exigimos todos, es que se cumpla con una moratoria a la minería en Panamá. Y esto es algo que el mismo gobierno acuerpó, abrazó e impulsó, porque fue el compromiso ambiental principal del Pacto del Bicentenario. ¿Y usted hizo parte de eso? Yo fui parte de la Comisión de Alto Nivel, que creó el mecanismo de seguimiento a los compromisos del Pacto del Bicentenario. Yo fui propuesto en esta comisión por el presidente Cortizo, y verdaderamente para mí fue muy emotivo, y lo hice con muchísima pasión, porque dentro del pacto está esta moratoria a la minería, y me parece inaceptable que luego de que hayamos pasado por todo un proceso cívico de concertación de los pasos que tenemos que dar para transformar la República, luego se dé un revés y nos intenten básicamente embotellar este contrato que no tiene ningún beneficio para el país. Vamos a asumir la posibilidad que estoy viendo al frente nuestro, y es que efectivamente le van a hacer mejoras, pero la mina continúa. La mina continúa, creo que el costo económico y político de cerrarla, hay pocos líderes que están dispuestos a pagarlo. Vamos a asumir ese escenario. ¿Cuáles son las salvaguardias ambientales? ¿Cuál es la fiscalización ambiental mínima que necesita una mina de ese tamaño? Mira Sabrina, si ya nosotros sabemos que existen más de 150 incidentes de incumplimiento con la normativa ambiental, incidentes que han sido reportados por la autoridad ambiental, ¿cómo siquiera nosotros podemos pensar que esta compañía puede continuar con esta operación? ¿Cómo nosotros podemos siquiera pensar que esta operación puede continuar si el Estado como tal no cuenta con la estructura para poder darle el monitoreo? Y además de eso, simplemente nosotros no contamos con una visión clara de qué es lo que se quiere hacer. Además recuerda que la Corte Suprema ha declarado esta explotación, este contrato inconstitucional. Así que cualquier paso adelante que se intente dar es un paso que va en contra de nuestras leyes, es un paso que va en contra de nuestro sistema judicial, es un paso que va en contra de nuestra Constitución. Entonces Panamá no cuenta con las instituciones para fiscalizar ambientalmente lo que haga una empresa minera de ese tamaño? Claro que no. Obviamente que no contamos con esa estructura, no contamos con el personal, no contamos con la capacidad y más importante aún, no contamos con la voluntad política para que ese monitoreo se dé. Vamos a hablar un poco de temas ambientales y tienen que ver con lo específico de la biodiversidad en Panamá. Porque quienes defienden la minería y quienes defendieron el contrato, ¿cómo se presentó? Decían que el cobre es necesario, que el cobre es necesario incluso para alcanzar los objetivos ambientales. ¿Usted qué les contestaría? Mira, claro que sí. Nosotros necesitamos minerales para poder impulsar la transición hacia un futuro más verde. Eso no es debatible. Lo que es debatible es dónde tú vas a extraer esos minerales. Existen diferentes ecosistemas y siempre que tú hagas minería va a haber algún tipo de impacto. No existe la minería impacto cero, no existe la minería 100% sostenible. La pregunta es, ¿de dónde los voy a extraer? ¿Los voy a extraer de un ecosistema que tenga menos biodiversidad, que tenga menos poblaciones aledañas y que tenga menos impactos? ¿O los voy a extraer de un bosque tropical como el panameño, que es uno de los más biodiversos en el mundo, en el cual año tras año se hacen investigaciones y se encuentran indicios de posibles curas para diversas enfermedades que puede ser la base económica del desarrollo nuestro? Esa es la pregunta. ¿Dónde la hago? Obviamente no la puedes hacer en un bosque tan biodiverso. Obviamente no lo puedes hacer en un bosque que es parte de un corredor mesoamericano el cual hemos estado regenerando por décadas. La respuesta es, sí se necesitan los minerales, pero los minerales no pueden ser extraídos en un ecosistema tan rico, tan biodiverso y en un país con una red de ríos tan inmensa en un espacio tan pequeño. Es decir, el impacto de la operación minera en el sitio actual donde se está presentando y su expansión simplemente no es factible a largo plazo, no solamente para los ecosistemas, sino también para las comunidades y para el país entero. No es lo mismo una mina en Chile, que es desierto, que una mina en Panamá. Exactamente. ¿Por qué no? Exactamente. No es lo mismo porque ambos ecosistemas tienen condiciones distintas. En un desierto tú tienes muchísima menos vegetación, tienes muchísimo menos biodiversidad de fauna. Es decir, va a haber impacto, pero el impacto no va a ser tan elevado como hacerlo en un bosque tropical que es tan rico, tan biodiverso y que presenta para nosotros la plataforma para verdaderamente desarrollar una economía verde, una economía resiliente. Y eso es lo que a mí, por decirlo así, me enoja muchísimo. Porque el proponer Panamá como un país minero hacia el futuro es una propuesta basada en la flojera. Porque es una propuesta basada en qué es lo más fácil y qué es lo más rápido que puedo hacer ahora. Pero no es una propuesta sostenible. Porque si verdaderamente nosotros estamos interesados en posicionar a Panamá como un líder de la economía verde, si verdaderamente nosotros estamos interesados en fijar a Panamá como un líder verde y un líder azul, entonces tenemos que desarrollar toda una matriz económica a través de los distintos sectores. Tenemos que impulsar el ecoturismo, tenemos que impulsar la investigación, tenemos que impulsar los medios de vida en línea con la protección del medio ambiente. Esto es algo que toma tiempo, pero verdaderamente no se ha querido impulsar. Y ahora nos dicen que Panamá va a ser un líder de la transición energética porque estamos explotando cobro en Panamá. Por favor, esa es una respuesta muy floja, muy blanda y que representa los intereses económicos y financieros de unos pocos en detenimentos del resto del país. Bueno, ha mencionado dos de los temas que vamos a conversar en los siguientes bloques. La crisis del agua, el agua del canal, el agua de la población y el agua que requeriría la mina. Y también el tema de si hay o no un doble discurso de este gobierno sobre qué tan verdes o qué tan comprometidos estamos con los objetivos ambientales como país. Quédese, esto es De Frente con Sabrina Bacal. Hoy está Juan Carlos Monterrey. Sigo conversando en De Frente con Juan Carlos Monterrey. Hablemos de agua, de la crisis que vive el país y de la crisis que vive el canal. Se ha dicho, y uno de quienes lo dijo aquí en este espacio fue el ex administrador Jorge Quijano, que el canal deberá expandir su cuenca si quiere permanecer viable a futuro en estos tiempos de crisis climática. ¿Eso es así? Claro que sí, Sabrina. Esa es una opinión la cual yo apoyo. Y esto se debe al hecho de que la crisis climática se continúa exacerbando. Durante los últimos 30 años, los gobiernos del mundo han negociado todos los años soluciones para poder controlar esta crisis. Sin embargo, a nivel mundial, hemos más que duplicado la contaminación que la causa. Y al tener una exacerbación de esta crisis, lo que representa para países como Panamá son episodios de sequías, no solamente cada vez más frecuentes, sino que cada vez más intensos. El mismo administrador del canal nos ha dicho que el canal de Panamá ha sufrido periodos de sequías cada cinco años, pero ahora la proyección es que estos periodos se van a registrar cada tres años. Esta es una situación crítica para Panamá, porque el canal representa para nosotros uno de nuestros principales activos y como tal lo tenemos que preservar. La propuesta de expandir nuevamente la cuenca del canal es de suprema importancia y tiene que ser considerada. Recordemos que esta cuenca se redujo a mediados de los 2000 durante el tema de la negociación y la votación por el referéndum de la ampliación del canal. Pero al reducir esa cuenca, lo que se permitió hoy día es que siquiera se pudiera pensar en la explotación minera. Es decir, si la cuenca se hubiera mantenido en el tamaño que tenía a mediados de los 2000, el contrato minero que se está proponiendo actualmente y que se mandó a revisión no hubiera podido siquiera existir en el pensamiento. Entonces tenemos que tener muy claro cuáles son los pasos que se dan de manera histórica para luego avalar y permitir decisiones en el futuro. Las cosas no pasan por casualidad, Sabrina. Y todos estos poderes económicos que empujan este tipo de explotación y este tipo de industrias extractivas conocen muy bien el paso a paso que tienen que dar. Así que para resumir, estoy de acuerdo con el ex administrador Quijano que nosotros tenemos que regresar a la cuenca anterior, una cuenca que era muchísimo más ampliada porque así nos los exige la nueva era climática. Y nosotros nos tenemos que enfocar en regenerar los ecosistemas, pero también las comunidades que habitan y que son parte de toda la cuenca del canal de Panamá para poder asegurar un futuro no solamente para la generación actual, sino que para para las generaciones futuras. ¿Panamá siendo un país canalero puede ser a la misma vez un país minero? No lo puede ser, Sabrina. Definitivamente que no lo puede ser específicamente porque la mina compite en términos de consumo de agua no solamente con nuestra población, sino que con el canal de Panamá. Recordemos que estudios de diversas organizaciones ambientales de Panamá proyectan que el consumo de agua de la mina podría ser hasta superior de la mitad del consumo de agua total del país. Entonces pongamos esto en perspectiva. Además, los impactos de la filtración de los químicos que se utilizan para el proceso minero tienen una repercusión de un tamaño increíble en las comunidades aledañas. Ya nosotros estamos viendo reportes de la parte norte de Cocle, ya estamos viendo reportes de la costa bajo de Colón, de cómo muchísimas fuentes pluviales han sido contaminadas. Pero muchos de estos reportes ni siquiera llegan a los grandes espacios noticiosos porque la mina encuentra la forma de taparlo y encuentra las formas de no hacerlos públicos. Así que tenemos que estar claros de que la minería, como dicen nuestros compañeros activistas, se escribe con M de muerte. Wow. Durante la larga etapa, la larga y millonaria etapa en que se trató de promover el contrato que fue retirado, la minera, la empresa, alegaba que solamente usaban agua de lluvia. Y los defensores oficiosos del contrato, algunos abiertamente, otros de manera encubierta, decían que eso de que el agua de la mina iba a competir con el agua del canal y el agua de la población era una mentira. ¿Usted qué piensa de esos argumentos? Mira, no es una mentira porque tenemos que entender que los ecosistemas están todos interconectados. Para que la cuenca del canal pueda cosechar agua y así nutrir las operaciones del canal, nosotros nos tenemos que asegurar que los ecosistemas aledaños también están en buen estado de salud y también tienen una capacidad de captar agua. Eso no significa que todo río que no va directamente al canal, no es un río que aporta al canal, porque así no es como funcionan los ciclos hidrológicos, así no es como funciona la naturaleza. Todo está interconectado y aunque una fuente o un río no vaya directamente al canal, su protección implica un apoyo en la mejora, en la cosecha de agua de todo el ecosistema completo. Bueno, importantísimo lo que nos ha dicho. Vámonos al segundo cambio y quiero hablar sobre Naciones Unidas, este llamado que hizo el secretario general de que la humanidad abrió la puerta al infierno climático y también sobre lo que algunos llaman el doble discurso del actual gobierno en temas ambientales. Quédese aquí, sigo hablando en De Frente con Juan Carlos Monterrey. Sigo conversando en De Frente con el experto en cambio climático, Juan Carlos Monterrey. Vamos a hablar un poco de cuál ha sido la narrativa o el discurso del actual gobierno en términos ambientales. En Naciones Unidas, el presidente Cortizo dijo que Panamá sin retórica y con hechos es un líder azul y uno de los pocos países en el mundo que es carbono negativo. Yo quiero preguntarle a usted, las decisiones que se están tomando en este momento, ¿pueden afectar esos logros ambientales de Panamá? Mira, Sabrina, lo primero que yo debo reconocer es que yo apoyé y trabajé de manera voluntaria dentro de esta administración en temas de cambio climático. Yo fui jefe negociador de Panamá desde el 2019 hasta el 2021 y apoyé en la capacitación de la delegación que nos representó en la cumbre de Glasgow en el año 2021. Entonces, yo siento un respeto por tanto el presidente, el ministro de Ambiente, la canciller de turno y la directora de cambio climático que me brindaron esta oportunidad. Sin embargo, a veces siento que falta muchísimo más. Nosotros somos muy buenos en Panamá en publicar reportes, en publicar mapas, en presentar la información, pero lo que le hace falta al Estado, lo que le hace falta a las diferentes instituciones es la inyección, no solamente de capital financiero, sino que de capital político para llevar esas acciones a su completa realización. ¿Es Panamá un país carbono negativo? Si lo es, en base a los últimos datos que han sido analizados. Yo tengo confianza en esos datos porque yo conozco de primera mano cómo se realizaron, quiénes fueron las personas que llegaron a esa conclusión y también sé que contaron con el apoyo del Servicio Forestal de los Estados Unidos. Fue un equipo muy joven y muy capacitado. Ahora bien, esos datos nos brindan una imagen hasta el 2017, hasta el 2018. Pero, en base a las acciones que se han venido tomando, en base al desarrollo desordenado que hemos tenido a inicio de esta década y que se proyecta para el resto de la década, es muy probable que Panamá no sea carbono negativo al 2030 o al 2032. Claro, eso es exactamente lo que le estaba preguntando. Si esos logros o esas mediciones, que estoy segura que se hicieron bien, se estaban tomando como un cheque en blanco para tomar decisiones que al final íbamos a dejar de cumplir esas condiciones. Lamentablemente, yo siento que esa buena noticia que nosotros logramos al darnos cuenta que Panamá es carbono negativo, sí se está tomando como un cheque en blanco para justificar otras acciones. Y si hablamos del liderazgo azul, sí es cierto que Panamá cuenta con protección en más del 50% de su mar territorial. Sin embargo, la pregunta, al igual que con los temas mineros, ¿contamos nosotros con la capacidad para supervisar este 50% que hemos protegido? Y la respuesta es no. Claramente no contamos con esa capacidad. Y claramente yo no veo las acciones que nos lleven a verdaderamente hacer este monitoreo. A veces lo que siento es que nosotros logramos metas en papel, pero cuando tenemos que llevar esas metas a la realidad, es ahí donde nos quedamos cortos. Quiero seguir hablando de lo que se dijo en la Asamblea General de Naciones Unidas, porque hay una frase que llamó la atención en todo el mundo. El secretario general dijo que la humanidad abrió la puerta a un infierno climático. Por favor, explíquenos a qué se refería y cómo se ve ese infierno climático en Panamá. Mira, como te comentaba, nosotros hemos tratado de reducir la contaminación que causa el cambio climático por más de 30 años de manera conjunta a nivel global, pero hemos fracasado. Porque hemos más que duplicado esa contaminación. Al no poder reducir esta contaminación, lo que hemos es exacerbado los procesos que generan una cantidad de impactos a un nivel que ni siquiera hemos experimentado en el pasado. En Panamá, ¿cómo se ve esto? Esto se ve en la sequía que estamos viviendo actualmente. Y esto se ve en el hecho que estamos entrando a lo que se conoce como un superniño. Un superniño es un evento climatológico que va a seguir causando sequías en Panamá, no solamente por un año, sino que muy probablemente por dos años. Y además de eso, estos eventos usualmente se generaban cada cinco, cada siete años. Y estamos viendo cómo los fenómenos del niño están impactando, no solamente a Panamá, sino que a muchos otros más países de una manera más frecuente. También vemos los impactos de la crisis climática en lo que es el ascenso, el nivel del mar en las zonas costeras. Vemos cómo algunas islas en Gunayala ya están sufriendo este impacto, además de otros impactos relacionados con lo que es los desechos y demás en el mar. Entonces, es importante entender que la crisis climática no es una crisis ambiental, es una crisis total. Es una crisis que va a impactar cada sector de la economía, es una crisis que va a impactar cada profesión. Y necesitamos que todos estemos al tanto de esto para que desde nuestro espacio de incidencia podamos tomar las acciones, no solamente para reducir la contaminación que causa la crisis climática, sino que para prepararnos para los impactos que debido a la inacción ya no vamos a poder evitar. Quiero terminar este programa por donde empezamos y tiene que ver con la moratoria minera. En estos tiempos de crisis climática, de infierno climático que afecta todo, toda la economía, incluso ya está afectando el canal, ¿por qué es necesaria esa moratoria minera de la que están hablando tantos ambientalistas? Mira, nosotros necesitamos la moratoria minera en Panamá porque la mejor forma de proteger a nuestra población, la mejor forma de proteger a nuestra economía es protegiendo a nuestros ecosistemas. Porque nuestros ecosistemas, nuestros manglares, nuestros bosques fungen como barreras naturales para prevenir un alto grado de impacto de los fenómenos meteorológicos que van a llegar a nosotros si no tomamos las acciones necesarias. Y la moratoria también es necesaria porque el pueblo panameño así lo exigió durante el proceso cívico de construcción del Pacto del Bicentenario. Un pacto del cual yo fui parte, yo fui parte de la Comisión de Alto Nivel, nombrada por el presidente Cortizo para diseñar el mecanismo de seguimiento. Y una de las acciones del Pacto del Bicentenario, y la principal acción que estaba ahí escrita era la moratoria minera. Y la administración actual se comprometió a cumplir con el Pacto del Bicentenario, sin embargo, no entiendo cómo ahora están proponiendo un contrato minero que va en contra de ese pacto histórico en el cual decenas de miles de panameños participaron. ¿Usted considera como joven activista en temas ambientales y conocedor de estos temas que el tema de la minería y el medio ambiente va a ser importante para los votantes? Claro que sí, claro que sí, Sabrina. Hace un par de meses la minería todavía no era considerado un tema electoral. Sin embargo, en los últimos dos meses, al panameño despertar y darse cuenta de los impactos múltiples, no solamente a nivel de medio ambiente, sino que en economía, en cuanto a disposición de agua para las operaciones del canal, el panameño se dio cuenta que tenía que reaccionar y está reaccionando. Fue gracias a los panameños que han ido a protestas, gracias a los panameños que han estado muy activos en las redes y principalmente a los jóvenes que nosotros hemos logrado esa suspensión. Pero esa suspensión no debe ser simplemente para que vayan a escribir otro contrato y lo pongan un poquito más bonito y lo regresen para pasarlo. La suspensión es el espacio para nosotros incrementar nuestro activismo, incrementar nuestra resistencia e impulsar de una vez por todas que se apruebe una ley de moratoria minera en Panamá. Bueno, muchísimas gracias Juan Carlos por hablar de Frente de Cambio Climático, Minería y Agua. A usted también gracias por acompañarnos. Los espero aquí el próximo domingo. ¡Gracias!